Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Hoy les presento los pronósticos de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para jugar y ganar chance y lotería con las loterías de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila para este martes 20 de junio del 2023. Empezamos. Lotería de Cundinamarca. Resultado anterior 0066. Últimas cifras más demoradas en salir 39570. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería de Cundinamarca, el número 0066 y la fecha en que estamos jugando 20 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 52-93, 27-43, 93-99, 72-85, 56-17, 19-20, 48-02, 85-71, 64-54. Lotería del Tolima. Resultado anterior 66-94. Últimas cifras más demoradas en salir 5, 3, 7, 9 y 6. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la lotería del Tolima, el número 66-94 y la fecha en que estamos jugando 20 de junio de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 02-65, 93-25, 55-63, 22-87, 01-19, 84-36, 40-48, 39-01, 17-52. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos. Continuamos. Lotería de la Cruz Roja. Resultado anterior, 35-97. Últimas cifras más demoradas hacen salir 1, 6, 5, 2 y 0. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, el número 35-97 y la fecha en que estamos jugando 20 de junio del 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 73-61, 0-6-31, 88-66, 43-15, 79-42, 62-80, 50-74, 21-23, 17-59. Lotería del Huila. Resultado anterior, 27-07. Últimas cifras más demoradas en salir, 8, 2, 5, 1 y 3. A su izquierda la fórmula que se compone del número del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Huila, el número 27-07 y la fecha en que estamos jugando 20 de junio del 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 69-48, 31-28, 14-42, 79-95, 63-81, 56-13, 98-30, 42-56, 0069. Les agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas. Que ganemos mucho, mucho dinero. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.